¿Qué tal? Hoy os queremos enseñar cómo medir las estacionarias y la potencia con este fantástico medidor, el Team Electronics. Pero antes, muy importante, suscríbete ya y dale like porque este vídeo te va a encantar. Vamos a ir directamente al grano, puesto que el tema de las estacionarias ya lo explicamos en otro vídeo anterior, que lo puedes buscar en nuestro canal. Ahora mismo vamos a ir directamente al grano y lo que vamos a hacer es medir los vatios que da nuestro equipo. Nosotros lo vamos a hacer con un portátil. Podríamos haber puesto aquí también una emisora con una fuente de alimentación, pero como lo que queremos que veáis es el funcionamiento de lo que sería este medidor, hemos preferido hacerlo de una manera más ágil con un walkie. Si lo que tenéis en vuestra casa es una emisora, pues lo único que tenéis que hacer es extrapolar exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora, pero con vuestro equipo, con vuestra emisora. El equipo que estamos utilizando es un walkie Luthor TL60, un walkie bivanda que emite tanto en la banda de VHF como en la banda de UHF y es capaz de darnos hasta 10 vatios. Este medidor nos va a ir genial. ¿Por qué? Porque este medidor cubre tanto la banda de VHF como la banda de UHF y es capaz de soportar 100 vatios. Como veis el equipo tiene dos conmutadores y dos tomas y luego tiene una pantalla donde veremos el resultado de las mediciones. Vamos a empezar conectando el equipo al medidor. Para ello necesitamos un latiguillo que en este caso es PLPL. Si vosotros, por ejemplo, en el caso de este walkie tiene un conector SMA o vuestra emisora tiene otro tipo de conector, lo único que tendréis que hacer es ponerle un adaptador o tener un latiguillo que directamente ya tenga ese conector. Es importante conectarlo bien ya que si no la medición será incorrecta. Normalmente todos los medidores tienen una entrada que pone TX que es la que va conectada a nuestro equipo y una salida que pone antena que es donde pondríamos nuestra antena. Conectamos en TX el walkie y luego aquí a la toma de la antena conectaremos la antena. Nosotros hemos puesto aquí para que lo podáis ver bien una antena con una base de imán que ya está ajustada a la frecuencia de nuestro walkie. Encendemos el equipo y vamos a medir las estacionarias en la banda de UHF. Ahora mismo lo tenemos en 431 megas. Lo primero que queremos mirar es la potencia que saca el walkie. Lo hemos puesto a potencia máxima con lo cual tendría que sacar aproximadamente 10 vatios. Puede ser que de un poquito menos eso dependerá de la carga de la batería. Para medir los vatios pondremos el conmutador de abajo en la posición de FWR que sería la potencia y el botón de arriba en la escala correcta. En este caso tenemos 10 y 100 vatios lo vamos a poner en 10 para que la aguja nos llegue al final y podamos verlo mejor. Si lo pusiéramos en la escala de 100 también lo mediría pero se quedaría pues en el 1 que sería la escala de 100 el 1 sería en 10. Lo ponemos en la escala de 10 pulsamos el PTT y nos está dando ahora mismo 8 vatios y medio casi 9 vatios. Eso quiere decir pues bueno pues que la batería no está el todo cargada y no llega a dar el máximo de potencia. También siempre pierdo un poquito por lo que sería el latiguillo y todos los elementos pasivos que vayamos intercalando. Y ahora vamos a ver lo más interesante lo que sería las estacionarias. Cambiaríamos el conmutador de abajo lo pondríamos en SWR. El botón de arriba lo dejaríamos exactamente igual en 10 vatios y mientras pulsamos el PTT, mientras pulsamos el emisión en el walkie, vamos a calibrar. Para calibrar lo que tendremos que hacer mientras pulsamos es que la aguja nos llegue hasta la indicación del infinito, ni más ni menos, justo a la del infinito. Vamos a ver, emito y mientras emito, veis que si muevo ahora la calibración me varía la aguja. Nosotros lo llevamos hasta el final. Una vez lo tengamos allí, dejamos, nos vamos al conmutador de arriba y lo ponemos en reflejada y volvemos a pulsar. En este caso nos está indicando 1,5 de estacionarias. Lo ideal, ideal es 1,1. Lo que pasa es que es muy complicado tener una instalación a 1,1. Ahora mismo, con una base de imán puesta en una mesa de madera, con el cable así enrollado y tal como hemos hecho la medición, 1,5 es brutal. Lo suyo, como os digo, es 1,1, pero tampoco le deis muchas vueltas. Todo lo que se acerque a 1,1 estará bien. Lógicamente, si nos dieron un valor, por ejemplo, de 4, de 5, quiere decir que hay algo que está mal. Si te da un valor muy alto, podrías llegar a estropear el equipo. Vamos a hacer una prueba para que veáis en el caso de que una instalación esté mal. Para ello, vamos a sacar la antena, con lo cual no tendremos antena. Se supone que nos tiene que dar estacionarias. Bien, ya hemos quitado la antena. Vamos a volver a hacer la medición, igual exactamente que hemos hecho antes. Vamos a poner el conmutador de abajo en SWR para medir las estacionarias, el de arriba en FWD para calibrar. Pulsamos y calibramos hasta el final. Dejamos y lo pasamos a la reflejada. Volvemos a pulsar y, como os veis, se dispara al máximo. Lógicamente, no hagáis esto en vuestra casa. Esto es un experimento que estamos haciendo aquí, pero si siguiéramos emitiendo así, podríamos, bueno, no, podríamos no, seguro que dañamos el equipo. Esto es simplemente para que vosotros lo veáis. Nos da un valor que es súper alto. Si ahora quisiéramos hacer la medición en VHF, pues haríamos exactamente lo mismo. Cogeríamos el walkie, lo pasaríamos a la banda de VHF y, como este medidor también nos mide VHF, podríamos medir igualmente la potencia y igualmente las estacionarias. Es importante, sobre todo, remarcar que los medidores de estacionarias son un simple instrumento para medir, para que nos dé el valor ese, para que nos dé ese dato y sepamos si la instalación está bien, pero no ajustan las estacionarias. Todo y que veáis que muchos tienen un calibrador, ese calibrador es para calibrar la medición, no para variar las estacionarias. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido, sea de ayuda. Cualquier duda que tengáis, como siempre, nos la podéis dejar en comentarios y recordad que podéis encontrar este medidor y muchos otros en nuestra web www.locuradigital.com. Nos vemos en el próximo vídeo.